Hola mis amigos, estamos aquí de nuevo en un poderoso video tutorial de Canva con Fotopea Como bien sabemos, en el video anterior hablé de cómo podemos utilizar Canva y unirlo a Fotopea para crear máscaras de texto o efectos de texto que no lo podemos hacer en Canva pero lo podemos hacer en Fotopea y después subir el texto deseado con el efecto a Canva y así añadirlo a nuestros posts o a nuestros trabajos de diseño como puedes ver en pantalla te voy a enseñar a hacer efectos de texto, de máscara de texto tipo degradado, ya sea dorado, ya sea rosado, plateado y vamos a aprender a hacer esto con Fotopea, así que comencemos Bien amigos, ya estoy aquí en el espacio de trabajo que vamos a desarrollar este video tutorial, como puedes ver, lo acabo de hacer muy práctico, muy sencillo y tú lo vas a poder hacer, así que este video no va a tener mucha duración en el video pasado te hablé de los efectos de texto que hicimos de la comida rápida con efectos de fuego, ahora vamos a hacer con los degradados de cualquier color, simplemente acá para el ejemplo he hecho dorado, rosado, plateado pero bueno, en cambio lo primero que hice fue crear un diseño del tamaño de 1280x720 eso es lo que hice aquí, pero lo voy a duplicar para poderlo desarrollar bien, y ahora lo segundo que hice fue simplemente extender esta imagen de aquí, que es la que voy a usar y extenderla por todo el espacio de trabajo todo el espacio de trabajo bien, ahí me parece que está bien y ahora lo que voy a hacer es simplemente irme a Fotopea te hablé de que Fotopea es la versión de Photoshop Online es decir, no necesitas instalar Adobe Photoshop si tienes una computadora de gama baja y no te da para instalar en Photoshop de las últimas versiones pues, y quieres algo rápido, instantáneo sin necesidad de estar instalando y que ocupe el lugar de espacio en tu computador pues Fotopea se presenta como una buena opción Fotopea, versión, podemos decirle de Photoshop Online donde se puede hacer máscara de texto o sea, puede hacer grandes diseños inclusive como puedes ver aquí en el entorno de la plataforma tiene ya el tamaño para desarrollar creaciones para redes sociales como Instagram, Facebook, portadas, etc aquí yo voy a escoger este de aquí de 1920x1080 voy a poner en crear muy bien ahora aquí voy a hacer los textos que voy a ponerle el efecto de máscara de los diferentes modelos como puedes ver aquí como puedes ver aquí este dorado dorado rosa y plateado muy bien entonces decimos que estamos Fotopea y vamos a añadir un texto y vamos a poner el mismo texto de efecto de texto do dorado muy bien para este voy, amo voy a este lado como está aquí que voy a hacer con este para evitar tanto trabajo voy a duplicarlo y al duplicarlo voy a cambiarle por la palabra rosado voy a seguirlo duplicando para el ejemplo y voy a poner voy a poner voy a poner plateado ahora plateado ahora aquí simplemente lo voy a reducir un poquito el tamaño no le siento creo que ahí está bien la idea es que enseñarte cómo se hace el efecto cómo se hace la máscara voy a duplicarlo para crear otro que sea efecto de texto vamos a poner de degradado para que sea más grande voy a ponerle simplemente efecto de degradado uno voy a poner efecto de degradado ahora efecto de degradado y otro más muy bien estos van a ser los efectos que vamos a desarrollar ahora el siguiente paso es lo siguiente yo voy a ir al buscador de google y simplemente voy a poner la textura que quiero añadir yo he puesto en inglés porque siempre los resultados en inglés traen mejores resultados poner los textos o las palabras de búsqueda en inglés puse gold background que es fondo dorado y a continuación me aparece una serie de texturas que puedo añadir y no hay necesidad de descargar el archivo mira lo que voy a hacer simplemente voy a darle clic a este que tiene este color degradado de dorado y simplemente voy a poner en copiar me voy inmediatamente a fotopea y pongo en pegar pero aquí en el fondo que es el fondo simplemente voy a darle una máscara de texto apretando este botón que dice añadir máscara de texto que es el rectángulo con este círculo redondo ahora que lo que voy a hacer aquí voy a señalar primeramente en transformación puedo extender un poco más que va a ser el área que voy a cubrir puedo hacer esto de aquí minimizarlo para que solamente ocupe el área que voy a utilizar eso ya depende de que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a darle clic aquí alt y clic y esto lo voy a bajar hacia bajo hacia el texto que he hecho este texto dorado y listo se hizo la máscara de texto dorado ahora lo mismo proceso voy a hacerlo con los diferentes efectos de texto rosado pues en el buscador simplemente puse rose gold background o puedes poner textura color rosa ya depende de lo que quieras simplemente aquí pongo copiar la imagen ni siquiera la voy a descargar voy a fotopea y la pego y ahora hago el mismo proceso lo pongo del lado de donde voy a añadirla simplemente me voy aquí y ahora que hago el mismo proceso me voy al texto rosado hacia arriba pongo la capa y le doy clic alt y clic alt y clic y listo se hizo el segundo efecto rosado ahora lo mismo voy a hacer con el efecto plateado puse silver texture background o puedes poner textura plateada textura silver que significa plateado en inglés o metálico ya depende de ti y encontré este aquí simplemente pongo copiar puedes escoger cualquier textura simplemente para efecto de tutorial escojo la que la que más rápido encontré le voy a nueva foto pega y edición y pongo pegar y hago el mismo proceso hago transformación libre reduzco el tamaño que simplemente ocupe el lugar donde le voy a poner esta textura este efecto plateado y lo ubico debajo ubico arriba del texto plateado de la capa le doy alt y clic y listo se instaló se puso la máscara de texto plateada y ahora en este que he puesto efecto de degradado voy a buscar un degradado para que veas que también se puede hacer con texturas de degradado pues simplemente voy a escoger esta de aquí que me parecen unos colores muy interesantes le pongo copiar me voy a fotopea lo pego y hago otra formación libre para extenderlo el lugar donde va a ir me busco su tamaño a lo mismo por eso le doy alt y clic y listo se puso el efecto degradado número 1 ahora voy a buscar todo degradado por ejemplo puedo escoger cualquiera así que no hay la creatividad es infinita voy a poner este de aquí me parece que este de aquí estaría bien y hago lo mismo voy a que hay uno de más colores voy a poner este tipo arcoiris pongo copiar me voy a fotopea emisión pegar transformación libre y busco ubicarlo en el sector donde voy a añadirle este degradado muy bien subo a leer el texto le doy alt y pongo listo listo y listo muy bien entonces que otra cosa puedes hacer puedes moverlo de esta forma puedes girarlo de esta forma ahora que hago aquí pues simplemente lo que voy a hacer voy a irme a imagen voy a poner cortar y se va a ajustar al diseño pongo a cortar y listo se ajustó el diseño ahora me voy en el fondo de la capa del fondo de background y le quito la vista para que se haga forma transparente ahora lo único que tengo es exportar como png siempre png porque se va a hacer el texto transparente lo voy a poner en transparencia listo ya está obviamente que tú puedes poner acá simplemente he puesto en nombre efecto de texto dorado efecto de texto rosado pero tú puedes poner el texto que tú quieres añadir a tu post a tu diseño en canva y ese texto es el que lo vas a subir aquí he puesto para efecto tutorial el nombre de efecto de texto dorado puedes poner por ejemplo si es para un post de joyas doradas puedes poner joyas de lujo y pones las textura dorada o plateada y así diferentes modelos siempre acorde al diseño que vas a hacer ahora voy de nuevo aquí y ahora lo que simplemente voy a hacer es subirlo pongo subir archivos busco la ruta donde se ha descargado y pongo subir y ahora lo añado listo ahí está los efectos de texto que he hecho puedes utilizarlo en tu diseño de canva puedes poner con el texto adecuado el título adecuado que se ajuste a tu proyecto a tu diseño y aquí lo único que he hecho fue poner simplemente canva puse canva simplemente para darle algo de diseño a mi tutorial puse canva y puse esta de acá como este en el primero que hice era poco pudo ocupar pero este de aquí lo puedo ubicar en este sector y ahora puedo añadir si quiero un texto que diga efectos de texto en agua muy bien ahora que lo voy a descargar para que tú veas la calidad que esté correcta que fotopea te hace una calidad de texto interesante y que no sale distorsionado bueno aquí se ha descargado los dos se ha descargado descomprimir esto porque se ha descargado los dos trabajos se descargó el primero que había hecho el segundo este es el primero que lo había enseñado ya y este es el segundo último que hemos hecho como puedes ver aquí está la calidad todo correcto así que espero que hayas aprendido que es muy sencillo utilizar fotopea y poderlo fusionar digamos de una manera con camba para poder tu proyecto pueda tener más profesionalismo puede desarrollar post más elaborados con más efecto de texto no te limites a lo que solo camba te ofrece puedes unirlo con photoshop en este caso con fotopea porque es una herramienta online así que suscríbete a mi canal dale like pon comentarios si te gustó si no te gustó y hasta pronto